¡Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Detrás de la Red! El club voleibol Teruel ya última sus días en el pabellón de las Viñas, ya que están a punto de finalizar las obras y pronto volverán al pabellón de los planos de Teruel. En Detrás de la Red hemos hablado con César Martín para que nos cuente la última hora de la pretemporada. Buenas tardes, nos encontramos en el pabellón de las Viñas donde nos atiende esta tarde César, el jugador del club voleibol Teruel. Muy buenas tardes César, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contento. ¿Cómo se está desarrollando esta pretemporada? Pues un poco atípica, primero por el coronavirus, luego porque ahora se está disputando el pre-europeo, entonces nos está faltando gente también para entrenar. Da la casualidad que por culpa también del coronavirus, pues los fichajes, algunos fichajes no han podido venir y estamos entrenando 7, 8. Entonces, bueno, un poco complicado después de un mes que hemos empezado, que todavía seamos 7 u 8, pero bueno, intentando que los trabajos sean con la mayor calidad posible y nada, y trabajando duro. ¿Qué objetivo te has marcado esta temporada? El objetivo principal es que la gente, a raíz del coronavirus, vuelva a disfrutar del deporte, que creo que después de la cuarentena hace falta, y sobre todo eso, trabajar duro para que la gente nos vea, que puedan venir a los pabellones con las medidas de seguridad que consiguiera el gobierno, y ya está, simplemente eso, y luego los títulos, pues, si tenemos que conseguirlos, pues ya vendrán solos. Estos días está, como decías, disputando el pre-europeo, con, a ver, no hay mucha gente, pero lo que es cierto es que la afluencia de público está permitida, con lo cual todo apunta a que habrá público en el pabellón. ¿Cómo te imaginas tú un partido sin público en el pabellón? Bueno, por desgracia, el voleibol es un deporte minoritario en España, entonces se ha dado la casualidad de que creo que todos mis compañeros hemos jugado algún partido de volei sin apenas público, entonces creo que no nos va a afectar, porque estamos un poco acostumbrados, nuestro deporte es así, pero en general ahora en Teruel, que estamos acostumbrados a todo lo contrario, pues sí que es verdad que creo que se notará, y la afición aquí era el séptimo, octavo jugador, entonces creo que si no está la gente, pues se va a notar mucho en nuestro rendimiento, yo creo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias César, y esperamos verte pronto en el programa de Detrás de la Red. Vale, muchas gracias, hasta luego. ¿Cuántos saben los jugadores del club voleibol Teruel de sus compañeros? Fili Gavenda y Aron Gámez se han sometido al test de 5 preguntas de Detrás de la Red. ¿Quieren verlo conmigo? Dentro vídeo. ¿Cuántos saben los jugadores del club voleibol Teruel de sus compañeros? Estamos con Fili Gavenda y Aron Gámez para comprobarlo. Buenas tardes chicos. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. A ver Aron, ¿sabrías decirme en qué día nació Fili Gavenda? Yo creo que es en enero, y el día es el once. El once. No, no, no. El trece. Y Fili, ¿qué día nació Aron Gámez? Era... ¿Fácil? ¿Diciembre? No, chicha. Trece de mayo. ¿Comida favorita de Fili? ¿En España? La paella. Sí, 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 la paella, porque la pido siempre. ¿Y la de Aron? Aron de Aron, yo creo que es Aros a la cubana. No, no, pero es muy difícil. Aquí en España me gusta mucho la zarzuela. Vale, zarzuela de pescado. Y a ver, tienes que decir Aron en eslovaco, Fili Gavenda es un crack. Fili... Es... Crackesco. Casi, casi. Vale, y tú tienes que decir, Aron Gámez es un crack en catalán. Ah, catalán. Pero... Es fácil, ¿eh? Yo creo que va a ser lo mismo, ¿no? Ahora Aron es un crack. Sí. Sí, vamos. Es que el catalán es fácil. Vale, y ahora tú me tienes que decir, ¿con quién se iría a una isla desierta, Aron? Espera que lo hicimos el año pasado. Era Manu, creo. Sí. Y tú, Aron, ¿con quién se iría a una isla desierta, Fili? Es fácil, siempre estaba con Pedro, así que Pedro. Muy bien. Pues nada, chicos, habéis superado el test detrás de la red, así que nos vemos pronto en otro test más difícil, que este ha sido muy sencillo. Muy bien. Gracias. A ver, muchas gracias. Álvaro Salvador formará parte del cuerpo técnico del Ushuaia Ibiza Volley esta temporada. Esto es todo lo que nos ha contado acerca de su nuevo proyecto. Soy Álvaro Salvador, aunque bueno, todo el mundo me conoce como Salva, y aquí estamos, un turulense por Ibiza. Nada, la verdad que no me esperaba para nada esta llamada, de hecho estaba preparando ya la nueva temporada con mi anterior club, el Club Volleyball Sedaví, y recibí la llamada de Aitor, que estaban interesados en mí, en contar con mis servicios. Al principio me costó un poco asimilarlo, hasta que verdaderamente vi que iba la cosa en serio, y nada, muy ilusionado, con muchas ganas de trabajar, de aportar mi granito de arena, de aprender de esta experiencia, de disfrutar mucho trabajando día a día, y sobre todo de la competición. La Superliga 1 no siempre se puede tener la oportunidad de disfrutarla. Y nada, vamos a ver lo que nos depara. Yo quiero agradecerle sobre todo a Aitor, que tengo muchas ganas de trabajar con él, y aprender mucho de él, y a Mariano, el presidente, que son los que han apuesto por mí. Así que, bueno, que me conoce, sabe que soy motivado, y lo vamos a dar todo. ¿Cuál es mi papel? Pues yo me voy a dedicar a asistir a Aitor en todo lo que haga falta, y luego, por supuesto, en la preparación física del equipo. Así que, bueno, vamos a ver si saltamos bien, le pegamos duro, y tener claro que este equipo este año va a dar de qué hablar. La selección española masculina de voleibol no ha podido empezar de mejor forma al pre-europeo. Con victoria ante la anfitriona, y con una buena actuación de Víctor Rodríguez y Jordi Ramón. Víctor Rodríguez decía estas palabras tras el debut contra la anfitriona Chipre. Creo que ha sido un partido de muy alto nivel, cada equipo ha jugado a su máximo nivel, se ha visto en la pista, y nada, nosotros hemos intentado hacer lo mejor posible, hemos jugado a nuestro juego, yo creo que hemos conseguido jugar bien, jugar a nuestro nivel, y nos hemos conseguido llevar la victoria. ¿Todavía no eres socio del Club Voleibol Teruel? Pásate por las oficinas del Club Naranja y no pierdas oportunidad de disfrutar del equipo de Superliga Masculino en vivo y en directo en el pabellón de los planos de Teruel. Dentro vídeo. Aquí comienza todo. Aquí es donde nacen nuestros sueños. Donde la magia se hace realidad. Aquí trabajamos duro para poder volar. Pero no podremos sin ti sin tu color sin tu aliento sin tu calor sin tu apoyo porque sin ti nada tiene sentido porque el sentido eres tú te necesitamos a ti acompáñanos muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en Detrás de la Red ¡Gracias!